Por favor, vamos con llamada telefónica de Santa Rosa. No le voy a echar la culpa a Susan porque está lejos. Y me lo puedo quitar también. Está lejos. Santa Rosa de Copán, buenas tardes. Hola, buenas. Díganos. Hola, Alex. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted cómo está, guapo? Aquí viéndola o escuchándola. No lo enrede, no lo enrede. Este muchacho. Ah. Alex, qué bonito le queda ese color de camisa. ¿Le gusta? Me encanta. ¿Verdad que es bonito este azul? En Createx hacen esta camisa. Que sí, me encanta. Usted es bien guapo. ¿Y usted está casado o está soltera? Estoy casada. ¿Y hace cuántos años tiene matrimonio? Balas, balas, papá, balas. Sí, es que hay cambio y fuera porque hay balas. Pero usted está casado también. Pero qué belleza de hombre exagerado. Qué bonito. ¿Y es lo que le gusta de él? Gracias, mi amor. ¿Cuántos años tiene usted? Es que me gusta la cara que tiene. ¿Cuántos años tiene? Dígame, ¿cuántos años tiene? Como de expresa, me encanta. Pero no le puse a llamar a usted, ¿no? Es como se mira con lentes. ¿Cómo, Ariela? No le puse a llamar más. No es call center. No es call center. ¿Y es que usted tiene call center aquí? No, pero es que creo que usted tiene la técnica. Ajá, madre. ¿Y usted tiene algún centro educativo que hay que repararla? ¿O ocupa que yo le repare algo? No, 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 no puede ser, Alex. ¿Qué pasó, Ariela? ¿Qué pasó? No, yo me dejo reparar. ¿Ah? Yo me dejo reparar. ¿Y qué tiene de malo para ver si puedo yo servirle de albañil, de carpintero, de plomero? Dígame, dice que me encantan esas entradas que tiene usted en la cabeza. ¿Esto de acá arriba? Sí, las dos. ¿Cómo las dos? Las dos entradas. Me encanta, me encanta. Y yo sé, yo sé que Ariela me está dando permiso ahorita de enamorarlo porque es raro que me caiga la llamada y ahorita estoy aprovechando. Yo, permiso, si es que te añorió los compañeros geniosos. No, es que dijo que usted le quiere cambiar el tema con la llamada. Entonces, gracias a usted que le permite. No, dele bien, hombre, aquí está. Que le permite. Si al final al que lo van a recibir con las maletas en la calle es a él. Alex, ¿pero me aceptaría? ¿Cómo? Pero me aceptaría. ¿Con todo y marido o qué? Tengo 22 años. ¿22 años de casada? No, 22 años tengo yo. ¿Y su marido? ¿Y su marido? ¿Y qué vamos a hacer con él? ¿Lo va a dejar votado o qué? Sí, lo dejo votado por usted. ¿Pero qué? ¿Va a llevar a la esposa de Alex al hijo? ¿Lo va a llevar a criar? ¿Un solo grupo? Yo sería la trabajadora de ellos. ¿La ayudanta a las horas extras? Yo sería la trabajadora de ellos. ¿Cómo va a decir eso Ariela? No, hombre, Ariela. Qué barbaro. Saludos, dale. Saludos, está bien. Buenas tardes, cuídese. Ariela, por favor. ¿Cómo va a decir eso Ariela? ¿Qué le escuchó fue Alejandro? ¿Cómo va a decir eso Ariela? ¿Cómo va a decir condormida adentro la pobre muchacha? Ella dijo que iba a ser su trabajadora. Pues si va a ser, tiene que ser condormida adentro. Pero tenemos ya, pues sí, tenemos ya más de la colonia Cerro Grande.